Soy Maximiliano Guerra, el director del ballet Estable del Teatro Colón y aquí estoy para presentarles esta próxima producción gigante, bella, hermosa producción que se viene, que es Valladera tenemos el honor y el placer de tener la coreografía de Natalia Macarroa con figuras extraordinarias, estrellas mundiales las dos primeras son argentinas, porque va a estar Ludmila Pagliero que es etual de la Operada de París, pero es argentina y Herman Conejo, que es el primer bailarín del American Ballet Cierre que también es argentino, los va a estar acompañando como Gamsati y Macarena Jiménez y después llega Ana Ol, que viene del Head National Ballet junto con Maximiliano Iglesias, que es un bailarín local nuestro que también es un gran talento, un gran futuro y va a ser muy divertido, aprovechen y va a ser muy divertido, 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 a ser muy